Entonces vamos a recoger el mosto de esta pisada. Maricruces, arrodíllate un poquito. Ahí debajo, entre los dos. Le damos. Aquí está. Bueno, aquí está el caldo de... Oye, ¿os habéis lavado los pies? Muy bien, pues este es el caldo de la tierra, pisada por los pisadores de honor de este año, Eva María y el señor Ricardo. No, sí, si mosto habéis sacado de verdad, ¿eh? Lo habéis entrenado, ¿eh? Otro poquito más. Si hay mosto de sobra aquí. Madre mía. Madre mía. Muy bien. Pues vale, pues un fuerte aplauso a los pisadores y a los vendimeadores de honor. Por favor, deciros que este mosto que acabamos de recoger, después de la actuación que habrá aquí de la Asociación Folclórica de las Tablas, y así como una asociación de gaiteros que ha venido invitada por parte de Fedada, van a hacer su actuación. Después de esto, este mosto lo vamos a ofrecer ahí muy cerquita, en las mínimas, en el mural, donado por la Asociación de Daimileños en Madrid, perdón. Y lo vamos a hacer allí una ofrenda en el mural de la Virgen de las Cruces, en las mínimas. Pero es todo esto después de que los grupos nos deliten con sus actuaciones. De todas formas, yo voy a ver cómo se lo ha dado a ver.